Gazapera en uribismo por reunión Petro Uribe. El encuentro entre el presidente y la cúpula del Centro Democrático genera tensión, con dirigentes contemplando distanciarse si se flexibiliza la postura sobre la reforma a la salud. Polémica. La anunciada reunión de este miércoles entre el presidente Petro y la cúpula del Centro Democrático ha generado un alto grado de tensión al interior de las tordas uribistas. De hecho, el nuevo siglo conoció que algunos dirigentes no descartan incluso tomar distancia de la colectividad de oposición en caso de que tras el encuentro en la Casa de Nariño se flexibilice la postura frente a la reforma a la salud. En la mira, en las tordas de la oposición, se está empezando a revisar cuál podría ser el impacto del anuncio del presidente Petro en torno a que Ecopetrol podría asociarse con la petrolera oficial venezolana. Lo que se busca establecer es si la polémica propuesta estaría afectando el precio de la acción de la estatal colombiana, lo que podría llevar a una demanda contra el jefe de estado por detrimento patrimonial, ya que el 88% de Ecopetrol es propiedad de la nación. Realismo. Se le preguntó a un ex ministro cómo veía el panorama de la inflación para este último trimestre de 2023 y el primero de 2024. No se necesita ser economista para vislumbrar lo que viene. En cualquier país en donde aumenten de forma paralela los combustibles, los peajes, los servicios públicos y el incremento salarial se convierta en factor de presión del costo de vida, pues la inflación crece. Ya ese país se llama Colombia o Caparnaú, respondió. Réplica. La advertencia que hiciera el gobierno la rama judicial en torno a un posible recorte presupuestal para el próximo año, esto como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional que tumbó un artículo clave de la reforma tributaria. Podría llevar a que el pleno de los presidentes de las altas cortes y las cúpulas de la Fiscalía y otras instancias judiciales emitan una carta pública en donde señalen no solo la inoportunidad de disminuir los recursos sectoriales, sino la inconveniencia de la postura de retaliación de la Casa de Nariño frente a los fallos desteñidos. La forma en que un amplio número de parlamentarios del Partido Liberal está apoyando la votación de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara ya está generando roces al interior de la colectividad. Incluso, no faltan los dirigentes que califican esta postura como desteñía frente al discurso que se manejó la campaña regional y local, en la que los liberales fueron los más votados.